Era en ese entonces secretario de Hacienda y me habló para decirme, ya tenemos un acuerdo con el PAN, eso me lo dijo el ángel de la dependencia. Esta entrevista es el 28 de octubre del 98, aprobaron ellos el 12 de noviembre, o sea que de diciembre, dos meses después. Adelante. Adelante, ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, le voy a contestar. Nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo, exactamente, aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA? ¿Sí o no? No, no. Pero fue así, sí, sí. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Quién continúa? No.